Nuestro amor es igual Que una tarde de abril Que también es fugaz Que no ser feliz Compartir videos, compartir partituras Y el objetivo principal Es pasarla muy muy bien Vamos a pasarnos ahora A la introducción de esta canción Voy a explicar Primeramente la mano derecha Y después la mano izquierda En la mano derecha vamos a tener un poquito más de melodía En la izquierda vamos a hacer Arpegios Y así vamos a hacer esta introducción Entonces en la mano derecha Vamos a hacer esta melodía Ok, vamos a rematar Así Ok, entonces Ahí va lento Ok, pasamos al siguiente arpegio Bueno, la melodía Y rematamos Ok, entonces sería Ok, entonces Eso sería lo de la mano derecha Ahora vamos con la izquierda En la izquierda vamos a hacer estos arpegios Y vamos a rematar al final Vamos a hacer El primer arpegio es Do Sol Do Segundo arpegio Sol Le digo Si Si Sol Re Ok Ahora vamos al siguiente arpegio La Mi La Ok Entonces aquí Pasamos ahora a Sol Simplemente tocamos Sol Y vamos a tocar Re Ok, y vamos a terminar acá Vamos a terminar ahí Y aquí es donde viene lo importante Vamos a rematar con las manos acá Y que vamos a hacer en ese remate Después de hacer remate Vamos a tocar Do Y Fa sostenido Y volvemos a tocar Acá En la mano derecha Acá vamos con ese Estas dos notas Ok, entonces sería remate Y ahí terminaremos Ok Vamos a pasarnos ahora acá Vamos a tocar así Y vamos a tocar Sol Ok Ok, pasamos Estamos tocando Fa mayor Pero vamos a añadir este Sol Y le vamos a tocar Fa Digo, vamos a tocar Perdón, ahí Vamos a tocar Sol Ok Y ya vamos a hacer este adorno Va partiendo de Si Do Re Mi Ok, vamos a hacerlo Con estas tres notas Vamos a tocar nada más Estas dos notas Esta es de paso Nada más se toca Para hacer más este Armonía Y tocamos Tocando el Do Volvemos a arpejear Y volvemos a hacer La misma introducción Ok Entonces sería Con ambas manos así Remate Remate Adorno Adorno Arpegio Hacemos la armonía Otra vez Remate Remate Terminamos Fa Fa mayor Sol Ok Entonces Rápidamente Sería Remate Remate Adorno Ok Y ahora nos pasaremos Al verso Vamos a estar haciendo Vamos a estar pasando Acordes rápidamente Como siguiendo un poquito A la voz Sería nuestra Mora Remate 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 Ok Eso es lo que vamos a estar haciendo Vamos a estar haciendo tiempos Estos tiempos vamos a estar haciendo Ok Entonces sería Vamos a estar tocando Estos acordes Vamos a estar tocando Re menor Sol Mi mayor Vamos a tocar este Acorde así Con el bajo En sol sostenido Y terminamos acá Ojo aquí Vamos a terminar ahí Rápidamente Si Y vamos a quitar Este re Ok Para hacer así Ok Entonces sería Nuestro amor Era igual Que una tarde De abre Ok Como Que también Empezamos igual Re menor Que también Es fugaz Sol Como ser feliz Ok Aquí vamos a tocar Nomás tres acordes Que también Es fugaz Sol Como ser feliz Y rematamos Con el mismo Mi mayor Ok Ahora aquí viene Lo interesante Espero que no se hagan bolas Pudo ser Y no fue Pudo ser Y no fue Pudió la cuenta De revés No ves No ves Ok En esa parte Este Vamos a iniciar Igual Pudo ser Y no fue Hasta aquí Vamos todo bien Vamos a tocar Re menor Sol Ok Pudo ser Y no fue Por ser La vida Vamos a tocar Aquí En esta parte Vamos a tocar Do En la mano Izquierda Y en la mano derecha Vamos a tocar Aquí Re Ok De esta manera Ok Vamos a tocar Estas tres notas Que sería Re Sol Re Ok Por ser La vida Que no Y simplemente Vamos a A seguir La voz Vamos a tocar Re Y do Ok Por ser La vida Que no Es Nos dio La vuelta Aquí vamos a rematar Nos dio Vamos a tocar Mi Sus Cuatro Nos dio La vuelta Vuelta Re 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 Ok Vamos a tocar Vuelta De Vamos a pasar este acorde Seguimos tocando La menor Pero ahora vamos a tocar Con bajo en sol Ok Nos dio Nos dio la vuelta Primer acorde Es este De Segundo acorde Re 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 Aquí hizo una serie De max De max 7 Ok Lo Re Re Hacemos el max 7 Tocamos el acorde Ok Ok Entonces sería En los max 7 Que vamos a usar Es Fa Max 7 Vamos a usar Mi menor Max 7 Y Re Menor Max 7 Ok Entonces sería Nos dio La vuelta Nos dio La vuelta De B Acorde Lo B Acorde Lo B Ok Terminamos Ok Vamos a hacer Ahí otra vez Ok Entonces volvemos al Al verso Nuestro amor Era igual Que una mañana Sin fin Ok Imposible También Como no morir Ok Dejó de ser O será Porque el diablo Es como es Juega contigo Al esconde Ok Hacemos lo mismo Ahí Ok Dejó de ser O será Porque el diablo Y ahora vamos en esta parte Que sería el precoro O el coro Hoy Ahora somos Como dos extraños Que se van Se más Como dos extraños Más Que van Quedándose Detrás Yo sé Bastante Enamorado Y tú sigues Sin saber Si has estado Y me preguntas Si te voy Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Ok Entonces En esta parte Vamos a A tocar Re Max 7 Y ahora Somos Como dos Extraños Extraños Aquí vamos a Tocar Sol Que se van Y vamos a Tocar Sol Y vamos a Tocar Este Arpegio Ok Entonces Sería Y ahora Somos Como dos Extraños Que se van Se más Como Mi Mayor Dos Extraños Más Que van Quedándose Detrás Ok Aquí Dos Extraños Más Que van Quedándose Detrás Vamos a Rematar Quedándose Detrás Yo sigo Estando Enamorado Vamos a Tocar Re Menor Yo sigo Estando Enamorado Y tú Sigues Ok Vamos a Tocar Mi Mayor Sin saber Si lo has Estado Ok Y si te Quiero Salud A Beso Ok En esta parte Yo sigo Estando Enamorado Y tú Sigue Sin saber Si lo has Estado Y si te Quise Alguna Vamos a Tocar así Mi Menor Y si te Quise Con bajo En sol Alguna Vez Max Siete No No Ves No Ves No 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 Y viene Un solo Ok No 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 Ok En este solo Vamos a hacer La introducción Más rápida Y con una Pequeña variación Entonces Sería Ahí Rematamos Directamente Y Hacemos Este Este adorno Este adorno Rápido Ok Rematamos Y partimos Ok Ahí otra vez Remate Adorno 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 Ahí está La variación Iniciamos Después de acabar Esta parte Adorno Adorno Aquí Acabamos Aquí Añadimos Estas notas Es Si Si Re Re Do Ok Ok Aquí Aquí en esta parte Remate Ok Ahí va otra vez El solo Adorno Ok Y ahora volvemos al verso Y volvemos al verso Aquí Terminamos el remate Y después No Vamos a tocar Fa 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 Los difíciles Y Sol Mayor Ok Y volvemos Después Nos vemos Vuelta a abrir Alguna vez No se pasa Nueva Y No se pasa No se pasa Queda Doce Detrás Aquí vamos A meter Este remate Queda Doce Detrás Ok Entonces Sería No 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 Después Nos hemos Vuelto a abrir Alguna vez Y Siempre Sería Como Dos Extraños Que Van Quedados Detrás Ok Este Extraño Se ha Entregado Hasta Ser Como Las Ángeles De tus Manos Ok En esta parte Este extraño Vamos a hacer Re Digo Si Re menor Es extraño Se ha Entregado Sol Esta Se Mi Mayor Como La Palma Rematamos De tus Manos Ok Y vamos A hacer Una serie De mate Y tu Sol A Santuada Que un Servito Que me Cantías Me Calle Ok En esta parte Vamos a hacer Esta serie De acordes Re Menor Do Sol Fa Y Mi Mayor Y Rematamos Aquí Ok Entonces De A Y tu Sol Y tu Sol Y tu Si yo Yo Sabiendo Que Mentías Y me Calle Y me Preguntas Mi Mi Menor Bajo Sol Y me Preguntas Si Te Amé Max Lo Ves Lo Ves Yo Que Lo Havia Adivinado Y tu Sigues Sin Creer Que Se Acabado Una Vez Escuchame Ok En esta parte Yo Que Lo Havia Adivinado Sol Y tu Sigues Mi Mayor Sin Creer Remate Que Se Acabó Por Una Vez Escuchame Max Y Lo Ves Lo Ves 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 Ay Ojalá Que En esta parte Me Puedan Ayudar La Verdad Que Yo Escuché Así En esta Parte Ves 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 Míranos 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 Famaxite Diciendo Sol Do Adiós Introducción Y En esta parte Vamos a tocar Así Después Acá Y Vamos a Hacer este Adornito Vamos a Tocar Vamos a hacer estas notas Vamos a hacer La Si Sol Ok Con Tocando Re Ok Entonces sería Ok Y Terminamos En Do Y Bueno Espero que les haya servido más este tutorial Cualquier cosa Sugerencia Comenten en este video Para ir mejorando más Ok Hasta el próximo video Gracias por ver el video , No